Bien, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Recoleta, el cuento del tío, que aprovechan siempre allí los delincuentes como para lograr a través de un ardid cometer el delito. Esto ocurrió en el barrio de Recoleta, en donde delincuentes se hicieron pasar por gasistas para hacer un control, pero en definitiva lo que perseguían era robar en ese edificio. Y allí maniataron al encargado y también golpearon a una empleada. Quien tiene más detalles de todo lo que ocurrió en este edificio de Recoleta es Marcelo Pinto. Marcelo. Gracias, Claudio. Mediodía de terror con estos dos falsos inspectores que se presentaron alrededor de las 11 y media, aquí en este edificio de la avenida Porredón al 1700, en una de las zonas que se presumen las más seguras de la ciudad de Buenos Aires, en pleno barrio de Recoleta, porredón casi esquina Juncal. Fíjate lo que es este edificio, con su cámara dentro, apuntando lo que es el frente. Cámara que será clave para intentar dar con estos dos, ahora, delincuentes prófugos. Fíjate que es una puerta que tiene inclusive el sistema magnético, que ahora lo vamos a poder observar, que es altamente seguro. Lo cierto, Claudio, es que a las 11.30 se presentan, Víctor, el encargado de este edificio, escucha el timbre, viene a recibir a estos dos supuestos inspectores, estaban con camperas correspondientes a lo que es el sistema de control de la ciudad de Buenos Aires, el control gubernamental, por un supuesto escape de gas. Bueno, ven las credenciales, ven una documentación, los hace pasar. Van al sótano, ustedes van a ver ahora la puerta que está inmediatamente pasando este pequeño escritorio, esa es la puerta que lleva al sótano. Lo llevan allí, lo reducen, le muestran armas, lo amenazan y le atan las manos con precintos, y allí lo dejan también con la boca tapada con cinta, cinta que daba toda la vuelta a su cabeza. Lo dejan ahí e inmediatamente buscan un objetivo, un departamento del segundo piso. En ese departamento, con puerta blindada incluida, destrozan la puerta blindada e ingresan por la fuerza a esa unidad. Allí estaba Lidia, Lidia es la empleada que trabaja para esa familia. A Lidia la golpean, a Lidia la zamarrean, a Lidia la reducen, la amenazan y empiezan a revolver. Lidia nos contó fuera de cámara, pidió no dar su testimonio, pero sí nos contó, nos mostró sus manos lastimadas y nos dijo, no se llevaron absolutamente nada. Y no era la primera vez que buscaban ese departamento. La dueña de ese departamento se llama Carmen. Carmen tiene un comercio aquí, sobre la avenida Pueyrredón, a muy pocos metros de este edificio. Tenían ese objetivo, ahí le había dado algún dato, supuestamente, y por eso ingresaron directamente a esa unidad. Sí, Claudio. Decías recién, porque es un detalle muy importante, si es así, que la empleada te dijo, mirá, no es la primera vez que buscan robar en este departamento, o sea, alguien está pasando un dato de que ahí puede haber plata en definitiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Una señora de cierta edad, que justamente hace muchos años tiene este comercio, por eso es que aquí en la zona es muy conocida. Claro, entre los comercios, entre los vecinos, también se va corriendo esa información, si se quiere, de que supuestamente podría haber algo de valor en ese departamento, por eso es que en esta ocasión se metieron por la fuerza, rompiendo, como te decía Claudio, este detalle es muy importante, porque la verdad es que la brutalidad para romper una puerta blindada, imagínense, ingresar por la fuerza a pleno mediodía, bueno, también, por supuesto, escucharon los gritos, los ruidos, algunos vecinos de los pisos superiores que también dieron el llamado al 911, pero fue fundamental la manera en la que pudo escapar Víctor, el encargado de este edificio, que se acercó a los locales que ya lo conocen a pedir auxilio. Y tenemos el testimonio que recogimos más temprano, uno es Nicolás de un comercio vecino y Luana es empleada de otra casa que vende ropa aquí en esta misma cuadra, que nos contaban lo siguiente. Sale el portero del encargado del edificio amañatado, con las manos en la espalda y, bueno, gritando que llame al 911, que le voy a entrar a robar, y, bueno, llamo inmediatamente, salgo y nos pusimos en la puerta a ver si llegaba a salir alguien, yo cerré acá y me fui para el lado. Nos quedamos ahí, llamé, le corté los precintos, porque tenía dos precintos y la cinta, y nos quedamos ahí, en la puerta, a ver si empezaba a salir alguien. No salió nadie, nos quedamos, después llegó policía y lo que vimos todos. Y a Víctor lo ataron y lo llevaron al sótano, donde está supuestamente que iban a medir el gas, bueno, lo dejaron ahí atado, y después logró escapar, bueno, no sabemos cómo, pero bueno, logró salir a pedir ayuda, por lo menos. ¿Cuántos delincuentes, dijo Víctor, que eran y de qué manera ingresaron? Dos, eran que se presentaron, que estaban con chaqueta al gobierno de la ciudad, diciéndole que iban a medir el gas, y él los dejó pasar y pasó lo que pasó. Bueno, y después estos delincuentes se van al segundo piso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué llega contra Víctor? Ahí en el segundo piso está un departamento que es de una... La dueña tiene acá un comercio casi al lado nuestro, y en ese departamento estaba trabajando una señora, una empleada, y entraron y la golpearon a ella, y ahí no sabemos si sacaron algo o no sé, pero bueno, entraron a golpearla a ella.